Derechito al vicio. Somos RDC Cine, y en esta ocasión veremos el Candy Store de la revistería en el barrio de Villa Crespo. ¿Qué es un Candy Store? Es como un kiosco pero más divertido, que cuenta con un kiosco de diarios enfrente, pero que en vez de diarios tiene mangas y vicio. El Candy Store es un término inglés, pero se usa en un kiosco argentino con productos de Japón. Wow. Veremos que hay mucho material de Panini Argentina como mangas de Naruto, de Re Zero, de Berserk, de Kagura Sama, de Jujutsu Kaisen, pobre Goyo pobre, de Soul Eater 1 en 1 y 2 en 1, de Yunita de la Posada Yurahi, de Yu-Gi-Oh también. Pero también tiene figuras de menor tamaño para los fanáticos del anime más comercial. Los que más destacamos son las figuras sin caja de Yu-Gi-Oh y la Dark Magician Girl. Si este local estuviese al aldo de un McDonald's en un partido de boquita seguramente buscarían estas figuras. Por suerte no se encuentra al lado de un McDonald's. Además de cómics tiene muchos juegos de mesa, ¡qué genial! En el Candy Store veremos que están LSO clásicos Pocky's, las papas fritas de Dragon Ball Z full color, los fideos Cup Noodles full color y las gaseosas de anime full color. El Candy Store se encuentra a media cuadra de la pizzería gigante de las avenidas Medrano y Corrientes. Pero no vayan el fin de semana, porque la pizzería se llena y te cobran en dólares. La cantidad de caramelos y Pocky's full color que tienen es impactante, vayan con anteojos de sol. Igual no se preocupen que en este Candy Store tienes postres, mochis y cosas de otakus para llenarte como el otaku que sos. Una de las ventajas más notables de tener un Candy Store full color en tu barrio más cercano al Abasto o a Villa Crespo o a la avenida de las pizzerías, es que puedes comprar cosas de afuera a precio local. Si tuvieras que pagar lo que vale ala no sería un novedad pero seguiría siendo caro. Sería como ir a Uruguay a buscar dólares pero tener que pagar todo el triple ala, no te convendría. Y siguiendo sobre la avenida Corrientes, nos encontramos con más galerías de anime. Muchas de estas vivas desde antes de que Camelot Store existiera, wow. Mientras vemos las inmensas vitrinas de merca y vicio de la avenida Corrientes a precio dólar extranjero más liquid, te contaremos alz reglas de Tatetí. Wow. Su origen es desconocido, pero durante el Imperio Romano se encontraron tableros con forma de matriz de 3x3 en las ruinas del Terni Lápili idénticos al tablero de Tatetí. Las reglas imponen que cada jugador solo debe colocar un símbolo X o círculo una vez por turno y no debe ser sobre una casilla ya jugada. En caso de que el jugador haga trampa el ganador será el otro. Se debe conseguir realizar una línea recta o diagonal de 3 de su símbolo. Si te toca círculo te reís porque suena gracioso, si te toca X tu dueño es Elon Musk. Existen algunas variantes extrañas, incluso una en la que se gana con 4 símbolos. Pero terminemos el video hablando de la merca de la avenida Corrientes. Ya que RDC Cine no es patrocinado por la Liga Nacional de Tatetí ni por ninguna corporación del país. ¿Qué dónde queda RDC Cine? En el corazón de todos los que buscan el vicio, en las oficinas del Congreso, en el INCAA, en las últimas salas de cine. En las comiquerías que nos aceptan a pesar de ser mercenarios y en lugares a donde un oficinista jamás iría. Parece que no pero a veces incluso en tiendas para otakus te tratan raros y sos otaku cuando el que te atiende no es otaku. Nos encontramos con figuras nuevas, muchas carameleras de anime que no tienen caramelos y figuras retrocopadas. Pero al igual que muchos turistas, estas galerías se encuentran a media cuadra, a un cuarto de cuadra y a dos metros de otras pizzerías muy grandes. ¡Guau! ¡Gracias!